¿Qué pasa con el bloqueo de Lázaro Cárdenas, Michoacán? Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, retomaron el bloqueo en las vías férreas del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las cuales tenían apenas unos días de haber sido liberadas. El bloqueo en Lázaro Cárdenas se suma al que mantienen en vías de Pátzcuaro y Calchonchín, Uruapan, informó la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMF. Asimismo indicó que por los 25 días de bloqueos del Magisterio en Michoacán, hay 387 trenes sin cargar y 3,3 millones de toneladas sin transportar. Asociación Mexicana de Trabajadores de la Educación, CNT, retomaron el bloqueo de Lázaro Cárdenas,